para que está buen día que tal como le van a parar que todavía no termine vamos llegamos las patitas ayudan no es que no tengo las patitas tengo las ruedas y la comodidad no y tengo la rueda y la comodidad de poder llegar hasta acá porque esto es cómodo yo saben que me siento como en casa entonces vamos directamente a la revista bueno ahora lo va a ser en nuestro querido árabe nos va a andar filmando la revista más que nada para que la gente vea lo mismo que vemos nosotros la revista tal cual vamos directa con la revista hola primero dale vamos tenemos caras con caras en la señora la señora ya digámosle a los nueve años entendí que sería reina que es amalia de hora pobrecita a los nueve años ya se dio cuenta que iba a ser reina pobrecita y la cara por eso ya dijo mira que yo te reina te soy pero tampoco me vayan a exigir nada de de cosa de mi vida sexual ni nada dice la hija mayor de máxima celebra sus 18 años el 7 de diciembre ahora ya o ya martes el martes con el arbolito es un arbolito después lo arma para que te quiero mostrar que adentro dijo que si ella no sé dónde está la parte de adentro no sé dónde está y bueno ahora cuando lleguemos no lo vi en una cosa de las redes y habla dice camino al trono presenta su libro ya sacó un libro en el que habla la relación con sus padres su pasión por la argentina y el polo asegura sentirse interesada por la alimentación saludable y la salud mental su debilidad que es las tiaras y los caballos un pequeño poni quiere claro un pequeño poni porque la tiara y el caballo un pequeño poni igual adentro dice que si alguna vez estuviera muy enamorada del hombre que realmente siente que está enamorada y no y el parlamento no se lo dejara tener de marido ahí vería que hacer se de como que se va no se sabe vamos para empecemos la reina nuestra sí pero empecemos y cinco meses y los rápidos y nuevos anteojos bueno propaganda a ver quiénes son la influencer y el empresario celebraron su segundo año de casados en el sur argentino aquí no son angie landaburu y tomás eurrequian eurrequian es el hijo de eurrequian mira que bien que bien que me casé ella con poncho cuando tenés plata ahora el poncho queda siempre mira los autos acomodados porque hacen esto en el sur gracias mi amor en el sur siempre se hace la carrera de los autos ellas igual están fastidiadas las caras ahora te voy a mostrar todo porque están fastidiadas mira el gesto no hay algo como diciendo no te sonrío más no te sonrío para la foto yo sonrío en mi intimidad ya se liberó esa mujer que tiene que para la foto y eso que estoy en un mercedes benz antiguo que debe salir son todos los autos que están en el sur este es el chao yao obviamente y se van hacen toda una un rally un rally no sé es una carrera de autos antiguos que se hace en el sur todos los años y está gollo con pan antes iba lo viejo ahora van los hijos claro gente hay dinero porque el auto sigue estando y está en condición nos conocimos en sabés dónde porque vos decís dónde conociste a tu marido mabel bueno ella lo conoció en el 2019 en una gala de la fundación saldívar por medio de amigos para eso se van a las galas a las fundaciones ya ella quedó está como ya es que a la vino desde chica haciendo estas cosas de tomás se conocieron en una gala mantuvieron una relación por chat 45 días y al año él le propuso casamiento en méxico llevan dos años casados viven en miami sueñan con formar una familia numerosa aunque en un futuro próximo pero no inmediato nos conocimos en una gala de la fundación saldívar y nos presentaron amigos que tenemos en común en un evento en ese evento luego de eso vino la primera cita que fue muy particular porque yo no se la quería chupar entonces no 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 porque apenas me subí a un auto me dijo yo como me voy a casar chupala no me entonces imagínate mi cara pero el día es el día de cuántas veces vamos a tener la cara y aparte muy cerca porque tengo auto tengo auto tengo cara a cada rama ponete un poquito de los autos muy cerca y fuera de foco me parece que no vamos a hacer nosotros eh producción y bueno por ejemplo recuerdo que a cada ciudad a la que yo llegaba entraba a la habitación del hotel y había un enorme ramo de lo que este no hay plata ramo de rosas que me había enviado tomás y para mí era como el momento en que me encontraba con él obvio que después hacíamos face tan durante eso no sé las pajas que se hacían por mí no sé las pajas que se ha hecho me quedaba todo me tuve que cambiar tres ipod porque porque manchado todo manchado todo todo enchastado un romanticismo que fue que dio redito a redito hable bueno y estos dos álvarez castillo este es el que tiró el el chancho sí este se tiró el chancho estaba también en el en el ralí son gente con plata con el hijo se tiraron el chancho mira mira qué lindo auto que tienen en bariloche no quiero mirar no quieren ni sonreír porque siempre dice vamos que tiraste el chancho no quieren pero qué pero nos vamos a olvidar sí bueno mira la pollerita que acá volvemos a las caras de fastidio no está ella tiene cara de culo porque tiene hambre ella tiene hambre y él y él está contento porque es rey él está medio chocho sí sí no y ella se lleva mal con la madre va mal con todo pero las nenas ya están grandes están en la escuela ya hacer una se fue al al internado y yo no te engorda ni 100 gramos ella no engorda no ni 100 gramos y no ves como la reina dice pero esta es para qué te digo ya quién es leticia no esta es leticia ella no esta debe ser la mamá no 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 para a ver acá que la amorosa la esposa con un vestido carmina herrera y no se ilusiona estocolmo debe ser la reina de estocolmo la esposa de estocolmo dice no ves ahí está la sonrisa que tenés que poner media falsota no se te ven los dientes porque porque es que como aman argentina es como quieren a la argentina estos reyes bueno polo todo polo todo rey esta revista caras todo polo todo rey todo polo todo rey lo vamos a pasar un poquito ahí un vino parece que cogen yo nunca me cogí un polista pero parece que te cogen como te montan como si fueras una yegua y eso es muy importante entre ellos porque por eso tienen tantos chicos y tanta tanta mujer que se queda para siempre se calientan mucho entre ellos después cogen en familia eso es lo bueno no sé si es así no podría decirte ellos se calen a ver cómo se toca no podría se hacen así porque son compañeros de trabajo bueno y de ahí cuando vienen y yo chico y caliente estás hoy sí la dolfina es lo más bueno bueno mucha 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 pero acá vemos cara de culo que es maría vázquez que se la por eso tiene tantos chicos con el polista es todo polo todo caballo todo rey y el fastidio de él de la foto porque tengo mucho voto que no me puedo reír son años y mira divina o me quedo muy quieta o se me va a notar alguna arruga y no pero está a ver abrile a ver la cara pero en la boca quedó la boca siempre tuvo una vez cuando tuvo que salir con uno pobre hace muchos años de casar 46 tiene joven es joven es linda luce divina pero asqueada pero cansada todos los días de estar tan linda era ellos que me encantan ellos tres el más chiquito es para el antonella una diosa este este es como se llama cuando cuando está siempre a la defensiva medio como que sospecha algo no está en cambio este está más relajado y este es el kilómetro porque el más grande siempre tiene la responsabilidad lo que debe ser para esos nenes saber que el papá es messi pero mira la cara de este que no me hagan ser futbolista la concha de la lora quiero ser otra cosa central o no te diré si no lo vas a hacer bien lo vamos a hacer nosotros dámelo 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 que lo voy a hacer yo lo está haciendo como el culo lo está haciendo como el culo se me está tirando encima todo el tiempo ahí está lo está haciendo como el ojete mal mal gracias árabe el árabe lo saca gracias mi vida ese va el gustavo le dice bueno acá pasamos cumplí el sueño que me faltaba leonor messi labura 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 la foto de 8 cuánto tiene ya balones todo mira desde el chiquito de cuando era un bebé hasta el último que se ganó el último balón 7 desde acá hasta todo 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 en qué época te gustaba más a mí me gusta a mí me gusta siempre a mí me gusta también siempre esta última a mí me parece que se liberó del fantasma de diego y ahora me gusta más antes yo no le tenía tanto la onda qué linda las chicas las chicas en bikini me gustan a mí en bikini que es una propaganda para flores esto sabés quiénes son no lo que pasa con la nadadora está mal qué pasa y ellos fueron a poner una plantita por con el padre que el padre para mí al final hicieron lo que tenían que hacer una pala entre los piernas como si fuese la pija siempre el chiste el chiste que está bien puesto vos solo no sé si no es una ahí dale me va por acá un enano adentro de la de la panza que le está sacando una palita la palita claro la palita ahora digo para mí ella cumplió su sueño de irse y dijo que está enferma y le dejó los pibes ya dijo lo que ya te hice dos pibes ahora anda ahora me voy pero ella aguantó mucho pero los pibes los de querer y bien como no lo vas a querer los extraña y mira al nene como diciendo todo bien todo bien y la nena dice esto no lo veo bien como este fue una víctima pero no por maradona de nelson castro sobre bello me cae bien de nelson pero a veces dice cada cosa me cae de noche en un callejón y salgo corriendo a mí me cae bien lo que pasa que tiene de pronto te dice donde te da de diagnósticos que vos decís no sé de dónde lo sacas acá mira me gusta esta cara relajada como diciendo para cambiar la cara no podés nelson me gusta me gusta acá nos saludan toda la gente nos ama nos mandan mensajitos lindos artistas y artistas con una fama enorme diego fue un ejemplo de todo lo que puede destruir bueno gracias gracias que bueno que alguien que no le interesa el fútbol opine de diego pinamar esto es todo todo vendido todo vendido ah bueno volvió un ratito todo vendido mirta mir que vuelva mirta se terminó esta pelotudez al final va a ser aunque sea un programa dice el público me revitaliza mirta alegrán ovacionada en escobar mira se fue a escobar tan besos desde las grutas nos manda retomó otra vez sin sin edad pero quién será que no la deja volver ponete acá no la para no es que no la dejan volver ella misma ya sabe la edad que tiene y se cuida entonces cuando vuelvo vuelvo en cuotas no sé no no me dijeron lo mismo que te dijeron que alguien no quiere ay la mirá como está la como se llama maricas maricas marica tú qué lindo estamos bien estamos a pepe sibrian de pepito de pepitito es una es mi tía no las manos siempre fueron un gran problema para cuando no pero la cara pero mirá las manos con las uñas largas sumando con todos los todos los anillos de la madre y eso que vendió mil anillos eh y todavía quedan ocho mil que nos manda un saludo nushy que está conectada tapiales te ama torto y acá me pide si por favor amo tapiales vilma farías le pide la hermana le manda un beso tu hermana te manda un beso basta chico porque no puedo hacer las dos cosas bueno a ver quiénes son viviana sacone no la reconozco yo ya no la reconozco está divina viviana es una una actriz de hollywood y de dónde qué fiesta es esta a ver ya te dice alguna fiesta de la moda qué qué es esto dice algo de fernández benito fernández benito bueno fiesta de la cosano está la de la canal me encanta flavio mendoza me gusta flavio humberto el universo te ama ah ya amo el universo y esta que quiénes son estos y su pareja y otro que está muy bien es benito fernández y está bien y ella siempre la malietti y malioti y él la hizo muy bien benito fernández hizo su familia tuvo sus hijos y después fue puto esa es la forma esa es lo que tenés que hacer tenés que hacer el ciclo en la familia hijos y después ese puto entender primero formar las cosas que tenés que formar si como tiene como como te incultaron tus padres familia mujer hijo puto después así más palabras de humberto tortón ese mirta en mil mirta no son mirta la vistieron con el mismo vestido con la misma ropa de mirta para que me queda me queda como a esta le quedó la cabeza re chica con la ropa esta me queda como un perdónenme pero que hace un brillo que me rompe las pelotas la mejor a mirta todo tampoco me queda bien no no les queda bien no no les que a porque le debe haber hecho un especial para mirta con los vestidos de mirta pero ajustárselos un poco más otra vez esto para vender otra nueva venda y acá al final de mirta hay con con andino está doble ancho está doble ancho es que andino daba para eso eh está doble ancho daba para estar grandote en diciembre pedirme del año muy bien grande se despide no sé si nos la llevan a margen se escucha con ruido me acaban de decir chicos que se pueden que se yo esto no sé nos vino líder líder de tu vida todo 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 es este el parto a tu otro pibe estebanés la reconciliación de wanda ya me aburre porque es como una novela como ya estaba todo aburrido vamos a ver acá no nuestro mundo es muy musical mal mal el hijo el padre lo metieron de el padre lo metieron de cómo se llama este bicho se escucha re mal me dice todo el mundo bueno hay gente hija de puta también que dice para joder pero no me rompan las pelotas entonces mira que está que fuerte que está el cholo si mero viste la chola la chola estaba la foto de la chola en la otra revista en una revista dónde está dónde quedó la ola la anterior tráiganla porque la chola estaba re fuerte quedó la chola la chola no sólo quedó fuerte la chola era muy como ingrid grud que ahora viste se puso físico culturista la chola era una era fibrosa en cambio ahora la chola con cuarenta y siete cuarenta y ocho años no sé cuánto tiene tiene un cuerpo porque antes no tenía cintura era como un coino y ahora se ve que es lo que piden el cuerpo de la chola pero que quiere la chola que no sea tan fibrosa se escucha como el basta no me rompa las pelotas no me rompan las pelotas se escucha mejor dice ahora se escucha mejor deje de joder que lo cortamos muy bien ya no se entendieron algunos ya saben cómo esa es a ver si está la chola a los nueve a los nueve entendí que sería reina y acá di mira lo que son las niñas de chiquita la reina que linda la nena se escupirá que bonita sáquenle fotos a los nenes como reyes y está disfrazada de mira mira las pelotudeces que tenemos que hacer en familia todo está esta dijo yo es la última vez que mirar en la cara mirar en la cara la última vez que me disfrazo de estas pelotudeces si la gente que quiere ver en vivo tiene que ponerse en negrópolis ok claro gracias como como lo quieren ver si no claro bueno pero nunca lo dice bueno te lo voy a leer después la historia hoy la nena me quedó la chico la nena reina ahí está ahí está esa chiqui 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 de niña de niña me ponía las tiaras de mi madre a las tías amo las tiaras enséñame una y sabré de dónde viene puedo reconocer todas las tiaras de europa bueno nena mira las tres sacarle como tres trillitas está la brava esta va a ser la brava iguales y ahora ya no hasta acá te aguanta si consigo mejorar el mundo un poquito me doy por satisfecha estoy al servicio de mi tierra entrego mi vida a los países bajos como dice el juramento real que dios me ayude mirá acá los chochos que está él él se puso bien si ese puso claro porque ya le crecieron las negras y la nueva reina le queda mejor la nueva reina que la vieja que la vieja que ya pasó por la madre pero la mujer ayudando con la revista para que no quede tanto que estas quedaron mira que estas quedan bien chochas pero mira en 2013 durante la coronación de mi padre todos me miraban yo comprendí que tenía un futuro como reina y fue como un golpe en la cara un golpe vas a recibir por favor para que quiero mostrar dónde dijo en un momento que dijo algo de a que dijo que si el marido de pronto se daba cuenta de que su marido no lo quería el parlamento que una reina como como educar una reina mi madre me dijo una vez que la familia es el lugar para ensayar los conflictos y todas las dudas y así lo intenté lo intentaré hacer en toda mi vida todos los problemitas acá claro la ropa sucia se la va acá no como a mí que yo tenía un papá un papá el torturador que después resultó un problema lo de tu abuelo fue un problema de tu abuelo fue un problema pero no lo toquemos ahora no toquemos el tema si hagamos bueno le gustan mucho los caballos y le gustan las diarias y el polo necesito que no me haga ahí está la tiara y el polo la tiara y el polo y el frío del mar la 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 hereda la pasión de máxima peter souten corresponsales paulandés en bueno ahí otra cosa de amalia tengo curiosidad por saber qué influencias argentinas volveremos a ver amalia es consciente de su destino lleno de deberes y muchas obligaciones hay que dejarla estudiar y descubrir la vida y quién es este señor el biógrafo y si uno que te escribe aprovecha y te escribe un libro que ahora se dieron cuenta que metieron te meten la publicidad de acá y ahí sigue y sigue para que vos y acá te lo bueno de estos es como el de el de maradona acá tú que no solo maradona dijo escúchame no no me pagas indemnización puedo hacer un libro tuyo no no si buscas estéticas para rejuvenecer querés Humberto y es mirá ella máxima no no sé viene viene de incógnito máxima tapas se vino sola está aburrido se vino a ver cuadros se 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 máximo brillo en el museo en el museo me cerraron el museo para mí en media despeinada estoy bien estoy bien no me peiné de mucho mucho viento ortodoncia tenemos acá ortodoncia qué pelotudez preguntas que es que qué sentido tiene esta revista reírnos claro reírnos de lo que no vamos a tener nunca en la vida cuál sería el problema carrió en los 20 años de su partida de su partido de su partido con o baililita baililita bueno mira que me gusta revente está bien sayich abasionado de pie en el avance previo del fin necesito que eso porque si no no se nadie ve nada divinas eh son como la las mirtas flacas y modernas qué lindas mirá qué lindas apariencia mirá abiertas de piernas todas en concha me gusta cómo se usa la camisa celeste la camisa dónde ah yo estoy viendo retrasado claro cuando lo hizo flor peña que se disfrazó así que se disfrazó perdón que la maquillaron como hizo ahora la hicieron mierda cómo se llama kate middleton la mujer del del rebel que va a ser rey de inglaterra de de ah sí sí del otro de harry no al otro cómo se llama de william te acuerdas cuando lo hizo flor peña tuvo que dar explicaciones a las mismas feministas de por qué hacía una foto eh toda maquillada y ahora sabe que dijo ahora que de ahora es más les muestro el culo todo el tiempo si lo hace una reina nadie va a salir a decir nada me imagino pero nadie le creyó se quedó sola pero ella no estaba protegida pero no fue detenido bueno nada eso es una un alegato en contra de del 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 de de la violencia en género esto es propaganda de cantidad de propaganda fabiola que tanto maquillaje fabiola activa en la dulce espera en la quinta mes en el quinto mes de embarazo está como está gorda no no está divina no estoy mirándole cómo le queda el craquelé abajo de la del maquillaje esto es bastante bien si las de abajo estoy mirando bueno pero mirá que divina que está vestida muy correcta y con la bandera correcta está perfecta eh cinco meses de embarazo estoy más gorda bueno ahora ya no pero uno con cinco meses de embarazo yo ya era un con él hay que ver hay mujeres y mujeres mire pero esta la lleva a barba necesito eso muy muy bien y ahora vamos a la ola mes de embarazo me encuentra sensible vulnerable mi nuevo antojo es comer ensaladas con cilantro en serio a mí me daba por un dulce de leche eh un gran split bueno listo que más bueno acá tenemos me cansé de no me duele la me duele el cuerpo que me explotó tenelo vos un rato a mí la etapa me aburre mucho ya está ya está listo una red otra vez leticia como le gusta la red de la ola quiénes son quiénes son weinstein a ver para tiene y weinstein que con baratier y la región de la elegante casa que tienen el lo mirá la casa que tiene de londres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres de catorce quince seis siete dieciocho nueve veinte viti a ver todo está ventana tener que limpiar todos los días todo esto es de baratier y no tiene nada de esto. No, de baratieri, olvidate. Esto me hace un repollo. No me sientes, no te sientes ahí porque es duro. ¿Y qué son las tres hermanitas? La madre y las dos hermanas con la reina. Y ella es una reina, está bien. Pero no sabemos que el retrato de la reina Isabel de Inglaterra es sin dudas una de las obras más admiradas de nuestro living. Si la mirás seguido parece que forma parte de la charla. Se está durmiendo. Pero que se durmió. Cállense, cállense que se durmió. Mirá, mirá la silla, ese corazón. No sé lo que es la casa. ¿Cuántas flores? ¿Sabés que no la veo? No, no veo a la tía, ¿eh? No la veo a la tía porque tiene una cantidad de flores adelante. No me podés sacar el florero. ¿Y esto que le pusieron atrás? ¿Qué es esto? Jarrones. A ver, abrime. Sí, son jarrones, ¿no ves jarrones de...? Pero son una poronga, Humberto. Sí, son unos jarrones que valen mucho dinero. Sí, acá el hombre se... Muy cargado. Muy cargada la casa. ¿Y a dónde da? No, no da. Es un... Da el partenón. Falso partenón. Ah, y el nene. El nene es muy simpático, ¿eh? Se lo ve, míralo ahí. Ella chocha con su nene. Nudovico, se llama. Mirá la habitación. Torto enfoca bien, dice. Enfoca bien. Haz a la concha de su madre. Pero, Humberto, no pude esa a los oyentes. Mirá, la cama un poco fría todo, ¿no? Bueno, Humberto. A ver, esta. También, mirá estas dos. Sí. Qué divina que es esta Joan Crawford. Cindy Crawford. No, Cindy Crawford. No, Joan Crawford murió hace dos mil años. Cindy Crawford y la hija que es un fuego. Un fuego. Propaganda. Eh, bueno, no sé, un viejo con dos nenas. No, este, ¿cómo se llama? Salma Hayes. Salma Hayes con el marido y la hija. Ese es el marido. Se casan con viejos. Se casan bien. Ella siempre se casó muy bien. Vos te estás... Te amo. Se casó una sola vez, me parece. Ayer la vi caminando por ahí en zapatillas. Mirá lo que es la vejez. Sí, mirá lo que es la vejez. Mirá, mirá lo que es la vejez. Mirá lo que es la vejez. Mirá, mirá. Pero es lindo haber llegado también así. No, no es lindo. No, después de un transcurso. Se preferirle morir a ese joven, mirá. No, porque... Mirá lo que es esto. Mirá, divina. Mirá este cuerpo. Mirá lo que es. Pero no, si la tuvimos... También de vieja nos sigue dando. ¿Qué nos va a dar? La matanza peronista te ama, torto, dice. Mirá, Dieguito. Dieguito. A ver a papá. En la tumba. El calor que hace acá adentro. Dieguito, pobre perdido, está mirando para otro lado, ¿no? Ahí. Ahí, para que no se vean estos cachos de afuera que queda como el hongo. Mamá, ¿y qué hacemos? ¿Y estos quiénes son? Gallardo. Gallardo. Se estiran en el mismo lado. Claro. Geraldine La Rosa. Ah, le gustan rubias, claro. No sabía que era tan linda la mujer de Gallardo. ¿Por qué decían que estaba con otra entonces? Malos. Porque en un momento se separó, ¿eh? Ah, ahora volvió. En tu cara le dijo. Bueno, acá tenemos Mick Jagger, ¿eh? 79 años. Mirá lo que es. Unos pantalones verdes, unos joguinetas verdes. Los cuida muy bien una mujer de 30 y pico de años. Bueno, así para que se vea, Humberto. Sí, pero vos te encargas de la revista. Yo también encargo de la revista. Claro. Y acá lo tenemos a él. De lejos le decís, che, está tu papi. Y de cerca dice, uy, perdón, señor. Acá, ponés acá, pero que no se vea afuera. Que no se vea el cacho de la vela. Dice... A los 78 el novio eterno del rock se muestra inseparable de Melanie Henry, 44 años menor que él. Está bien, ya uno más que un novio necesita un acompañante terapeuta. Pero claro. Y mirá qué bien igual, ¿eh? Divino, pero mirá lo que es. Divino, sí, tenemos que ponerlo así. Está muy bien él. Pero tratamos de que no entre. Es que estamos toda movida. Pero acercame. Si la acerco se sale de foco. Bueno, listo. Qué difícil. Ahí está Débora Pláger en el living de su casa. Es Débora Pláger, que ayer la vimos. Lo bien que estoy en mi casa. Gracias, Beto. Está espléndida. Un living enorme. Ella te muestra mucho lo Martín Fierro. Sí, le muestra por lo Martín Fierro ordenado. Y yo lo tengo con un trapo encima. Sí, bueno. ¿Lo regalás? Sí, acá, mirá. Hago, hago, hago. ¿Cómo se hacía el café? Se tiró. ¿Cómo? Acá. ¿Cómo? Ahí, ¿cómo? Allá. En la escalera. Métete Débora. Ponete, ponete. Pará. Ponete acá. Ponete primero en la escalera. Pénte en la escalera. ¿La mano está bien? Dale, con las bolas. Que salgan las bolas. Sí. Que salgan las bolas y el saxo. La bola, eso. La bola y el saxo. La bola y el saxo. Su cundum. Su cundum. Ponelo y más onda. Sí, poneme los martín fierros. Que se vean, que se vean, que se vean. Los martín fierros se ven de nuevo. Sí. A ver qué toman. Toma bebida barata. A ver qué toman barato. No toman. De colores, no toman. ¿Cómo se hace el café? Y acá, ponete haciendo gimnasia. Yo voy a comprar una bicicleta mejor. Sí, igual. No, bastante chota la bicicleta. Es que deben vivir en un departamento. Bueno. Mirá las piernas que tengo después de la bicicleta. En el balcón. Igual no te quedó bien, bien. Las piernas divinas. En el balcón. A ver la sonrisa, que en la sonrisa lo vemos todo. Sí, no, no. Está rara. Bueno, mirá. Bueno, terminó. Divino. ¿Y este quién es? Un señor que se coge... No, este debe ser el que dice... Qué lindo. Bueno, y acá tenemos, no sé, Compromiso y Nueva Vida, radicada en Dubái. No, esta era rápido. Esta era para pasarla rápido. Esta era para pasar rápido. Bueno, mirá qué divina que está. Muy linda. Acá está Madonna. Mirá. Mirá. Decime si Madonna hoy está así. Es Martita Ford. Mirála. La Martita Ford nuestra. En serio, mirá esto. Mirá lo que es. Pero, 14 años. Pero mirá, para que la voy a abrir más. La nena adolescente. La nena está sacándose fotos en el cuarto sola. Fíjate qué está haciendo. 63 años. Pero mirá a Madonna, chicos. Madonna. Y ahora todas calabén así a Madonna. Se van a poner más botox y se van a poner más cosas. No se pongan más botox. Termínenla. Dice, volvió a publicar las fotos que Instagram borró por su alto contenido sexual. Sí. Y nada más. No tiene tanto contenido sexual. Tampoco es tanto contenido sexual. Tampoco. El contenido es... Pero mirá, decime si Martita Ford, que es igual a ella... Está más grande. Es más vieja. Es la madre. Es la madre. Sí. O no. Madonna pasa a ser la hija de Martita Ford. Sí. Ahí está. Tirada en el... Divina. Divina, divina. ¿Cuánto tiene? 70 ya. 63 años. Y ahora está acá Nicole. Nicole con el chongo este que tiene nuevo. Sí, a mí mucho no me interesa. 6 meses. El tema que hacen con los chongos. Sí, está muy bien, viste. Foto, foto con el chongo. Me gusta esta foto de ella sacándose la... Ella igual se siente un poquito más grande, viste, como diciendo, uy, con la bici acá no sé si voy a poder... Él ya... Él está como... Ya rompimos la revista. Vamos, vamos, que la... Ah, ¿y ahora quiénes son? Mica Biciconte. No, no, son los mismos. Ah, ah, pensé que parecía Mica Biciconte. No, no, son los mismos. Él lo tiene muy arregladito. Sí, demasiado arreglado para la foto. Sí, sí, está re arreglado. Él debe ser así, medio arreglado. Y ahí está. Y acá está la embarazada. Mica Biciconte que ahora aprovecha de sacarse fotos todas con las hijas de Nicole. Y viene el nene, viene el nene, el varón. Viene el nene, viene el nene, Fabián Cubero, Mica Biciconte, viene el... Menos mal que va a ser un varón, ¿no? Bueno, sí, porque... Digo, porque ya que tuviste tres pibas... Qué exigencia el varón. Qué exigencia para el pobre pibas. Acá los nenes, los nenes. Mirá el que yo te digo, el chiquito. Pero no puedo mirarlo porque ahí está. El chiquito metiendo las patetas, este es genial, el más chiquito. Es lo más. Son divinos todos. Todos. Nos encantan los hijos de Messi. De Messi, ahí tenemos eso. Y bueno, ya está, me cansé, ¿eh? Ya está, basta. Ya estaríamos estando. Vicuña que nos hace propaganda de... De coso. Aunque está alejada de los Kurtz, Gisela. ¿Quién es Gisela? Mantiene firme su rutina. Es una... Es una tenista. Le pone sonrisa y corazón a su nueva vida, ¿eh? Es un adulto. Que no sé qué pasó con gente. ¿Qué pasó? Dos meses de la escandalosa separación de Fernando Garro. No, los pesados que son con esa separación, que ella salía con otro. Que no terminan nunca. No nos interesa nada de todo eso. La china, no, no hice una hinchada de película, estoy a polio. Ya está, me parece que... Ahí está, respeto. No, no, muchacho. Respeto con la nena. Mirá la nena motoquera que le salió. Porque él también allá. Están en Punta del Este y ellos hacen vida. Son todos motoqueros. Ellas hacen vida, ya ves. La nena tiene la cara de respeto, ¿no? Más que la cara de ella. Sí, tiene una mezcla rara. ¿Sí? Tiene una mezcla rara. Y él le agarró bien la vejez ahora, ¿eh? Sí. Porque en un momento le había agarrado como... Se dio viabazo. Y acá está de nuevo el que tira los chanchos desde arriba. Ah, el chancho. El chancho va. Chancho va. Y un viabazo se está dando. Y sí. No, pero que vas a viabar. 64 años, perdóname. Sí, viabazo. Se viabó. Vos ya, pero en cualquier momento tenés que viabarte. Yo no me viabó. La espalda de esta... De... ¿Cómo se llama? Todo. No me sale el nombre. Juanita. Juanita Viale. Diosa total. Y esto con los cierres. Pero bueno, vuelve la abuela igual, ¿eh? Mirá. Acá lo tenemos. Y ya tenemos. Acá al hijo de Arnold Schwarzenegger. Para mí es loca. Claro. Para mí. Para mí le dijo como en morón el peluquero al árabe. Mirá. Le dijo... Loca. Pero mirá la foto de él. Sí. El hijo de Arnold Schwarzenegger que tuvo con el ama de llaves. Sí. Qué loco tener que hacer un poco como lo de tu padre. ¿Y qué vas a hacer? Porque ahí le están imitando la... No me queda otra. Mirá. Acá estoy. Para mí... Esperá. A ver cómo tiene el bulto. Y tiene... No sé si tiene tanto bulto, ¿eh? A mí cuando tienen tanto músculo me da que la tienen... Sí. Ni le serán pelotas. No, no. No me doy, pucha. Vola. No, basta. Dame vuelta, bicho. Yo se negame en los pachongos también. Acá te... Levington de... Joaquín Levington que está en su casa. Una casa importante. En el telo de mi trabajo están ustedes en la radio central. Hola, bienvenidos al telo. Una buena. Hoy nos echamos un polvo a las 9.53 de la mañana. Te deseamos la mejor cogida de tu día. Opa. ¿Con quién estás saliendo con Charmán Canigia? Le están involucrando, que ahí salga. Él ahí también está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, Paris Hilton, la vida de... Mirá tu... Me aburre la Paris Hilton también. La luna de miel de Paris Hilton y mirá la tuya. Me gustaba cuando estaba más reventada, cuando estaba... Cerraba a Britney Spears y la sacaba a la... Que la sacaba a la... Ya estaríamos terminando, Humberto. Dale, dame vuelta. Mirálo a él. La chola. A todo vela. La revista de la chola. No, no era, no, yo la busqué. A todo vela. A todo vela es una que larga también. Es una hija de princesa, de no sé quién. No, esta es una que está haciendo moda, Humberto. Sí, moda, pero es de familia. Y es hija de princesa. Sí. Están en un barco y haciendo moda. Gracias a todos por habernos acompañado. Eso, ahí. Le pasamos esto, que era esto. Ay, mira, la cebada está servida. En serio, hacerme milanesa con puré. Comete unos espárragos con alba, si alba y huevo duro. ¿Qué le hiciste? Le dice el marido, llega de trabajar. No, te hice unos canapés así de... Sí, y te hice tabule con pescado. Te hice crackers y te hice tabule con pescado. ¿Qué tiene arriba? Que no veo bien, ¿qué? ¿Qué le pusiste, Olga? Me quedó entre los dedos, entre los dientes. Es un asco. No, dame un churrasco. Sí, le metiste esto. Y a ver, ¿qué más? Y después te dice pudín con frutillas, arándanos. ¿Un pudín? ¿Por qué un pudín? Copé. No me hagas un pudín. Te hice pudín. ¿Para qué para comerlo? Y para tomarte hice limonada. Todo yo hice. Pudín. Y porridge con granola, miel y frutas. Pero cuánto... Dame un café con leche. Cuánto postre. Sí, porridge con granola. Porque queremos hacernos los de afuera, los ingleses. Un pudín. Bueno, y ahí terminamos y ya. Listo. Chao. ¿Lo vuelvo? Sí, por favor. Y vuelve para atrás. Tarara. Se lleva su cosito. Se lleva su cosita a su lugar. Ahí está bien. Ahí está. ¿Por qué, Humberto? No podés hacerlo solito. No, no. Solito sí se puede. Pero... ¿Le ferís? No, pero yo lo quise hacer solito. Después me acompañaron y todo. Quiero hacerlo solito. Sí. No, no. Solito puedo. Puedo, puedo. No es eso. Lo único que digo. Si vos tenés la silla con ruedas... Miren cómo veo yo. ¿Vieron cuando yo digo que no veo nada del otro lado? Bueno, miren cuando le tengo que avisar algo al operador. Díganme si existe. Nada. Ahí está. Lo veo a Humberto. La granidad. A ver, lo veo. A ver, miren, miren, miren. Y ahí está con la luz prendida. Ahí, ahí, ahí algo se ve, miren. Las manos. ¿Ves? Las manos. Mostrale el bulto que es lo que más se ve. Haceme la seña de coger algo porque no... ¿Ves? Ahí está. Ah, ¿no ves? Ahí se vio. Es lo único. Ahí se vio. Las chanchadas son lo que más se ven. ¡Miren la casa! ¡Mostra la casa! ¡Miren la casa! Ahí vieron la casa de los demás. Acá tenemos el coinor que nos dice si estamos bien o no. Esto estamos purificados. Mostrale todo lo de la pop de atrás. Todo dice pop, 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 pop. No, no me lo prendas, no me lo prendas que me descompongo. Hace un ruido bárbaro. Te dije que lo me han desarrollado. Tenemos nuestro reloj, tenemos la tele. Ahí en este rinconcito trabaja el que trabaja de ese lado. La mostró a la vista, Olga. Mostró a la vista. A estrenar. Muy lum, a estrenar. Mostró a la vista. Tenemos autos que pasan. Espenza bajas. Es plata baja. Les mandamos un beso enorme. Chau, chau. Mamadera.